La primera exposición en un museo español del artista y disidente chino Ai Weiwei, que ahora se encuentra en su país en arresto domiciliario por su oposición al régimen, muestra en la cartuja de Sevilla su obsesión por lo verdadero y lo falso. Resistencia y tradición es el título de esta muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de junio en la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que está integrada por una quincena de obras, en su mayoría instalaciones a base de piezas de cerámica. El título de la exposición refleja el posicionamiento político de Weiwei, que además tiene gran interés por la tradición cultural china, tal y como explica la comisaria de la muestra, Luisa Espino. Lo más destacable es toda esa relación, todos esos trabajos que hace él con cerámica, siguiendo la tradición de China, que no solo se dedica a hacer obras de producción en masa, sino que también tiene toda una tradición de trabajo de banistería, trabajo de cerámica, y esto el artista quiere sacarlo a la luz. Él saca esto a la luz junto con toda la situación política que vive él en su país. Pipas de girasol 2010 es una de sus obras más conocidas, en la que el artista incide en su obsesión entre lo verdadero y lo falso, y para la que se han empleado 5 toneladas y unos 3,3 millones de pipas en Sevilla. La muestra ocupa media docena de salas y se abre en la misma capilla de Colón, que tiene el suelo cubierto de estas pipas de girasol, hechas en porcelana y pintadas posteriormente.